He visto que a pesar de un es un duelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar está mirado desde el sol Te miro y te arrepiento del horizonte es tan distante como tú Te miro y te arrepiento del horizonte es tan distante como tú Corazón, que le he hecho a mi corazón Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, una llena canción de amor Corazón, una llena canción de amor Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, una llena canción de amor Corazón, una llena canción de amor